Historia número uno, el gran coach, Ale Praderas. Bueno, aquí no nos dicen el nombre de la protagonista, no nos dice quién nos la envía, pero vamos a ver. Hola doctor, ¿cómo está? Pues yo nunca imaginé ser protagonista de esta sección, pero creo que ya llegó mi momento, es que yo nací para ser protagonista, como diría Lani Urca. Dice, fíjese que hace dos años se me fue diagnosticado SOP, o sea, síndrome de vario poliquístico. Por lo mismo, pues tenía acantosis nigricans, o sea, el oscurecimiento de acá, irregularidades menstruales, me sentía cansada todo el tiempo, y obvio, tenía dificultad para perder peso, que la verdad es lo que menos me importaba. Encontré un internista maravilloso, el cual me ayudó a que todos mis síntomas se me fueran, me controló la insulina, aprendí nuevos hábitos y me siento con muchísima energía. Ay, qué bueno, por eso, no solamente un internista, un médico general, un endocrinólogo, con eso que aprendan, y obviamente todo en equipo, va a ayudarles bastante. Dice, él fue el que me dio tips y consejos para mejorar mi alimentación, con él comencé a hacer poco a poco ejercicio, fue quien me hizo ver la importancia de mejorar mi sueño, y así mi ansiedad. Me aclaró que él no era el máximo experto y poco a poco me fue derivando con la nutrióloga. Muy bien, muy bien, yo hago exactamente lo mismo. Si yo no soy nutriólogo, vamos a empezar con algunos cambios en los hábitos, pero yo no soy nutriólogo. Dice, me fue derivando con la nutrióloga, con la psicóloga, y finalmente, y finalmente con el villano de esta historia, el gran coach Ale Praderas. Ese Ale Praderas me suena, me suena. Dice, yo ya estaba haciendo 45 minutos diarios de ejercicio en mi casa. Era ejercicio cardiovascular, tipo funcional. Muy bien, con eso se empieza bastante bien. Sentadillas, abdominales, saltos, etcétera. Pero mi doctor me explicó que era necesario ya comenzar con ejercicio de fuerza, como siempre. Recuerden que mientras más músculo hay, amigos, si hay más músculo, por lo tanto, hay más espacio para que la insulina funcione, y con eso empieza a disminuir, y con eso mejora la resistencia a la insulina. Por eso, se necesitan hacer de los dos tipos de ejercicio. Dice, pero mi doctor me explicó que era necesario ya comenzar con ejercicio de fuerza, y fue cuando mi médico internista me dijo que buscara un entrenador. La verdad, nunca había ido a un gimnasio, por miedo, por pena, etcétera. Pero lo bueno es que con terapia, esos fantasmas se me fueron. Pero es que luego uno le da como ansiedad ir al gimnasio. Por eso tienen que tener un buen entrenador, amigos. El punto es que yo conocí a un entrenador amigo de un amigo, pero él ya no estaba en mi ciudad, por lo que me recomendó con otro entrenador igual de bueno que él. Pues sin más que vengan las capturas. Ah, o sea, el villano aquí va a ser... Ay, vamos a ver. Eso me gusta, que tengamos villanos en las historias. El gran coach Ale Praderas dice... Ah, se llama Melisa. Bueno, vamos a ver. Dice... Hola, buenas tardes. ¿Usted es el entrenador Ale Praderas? Yo creo que después le escriba al Ale. ¿Qué onda, bro? Así, porque ven que hablan así los entrenadores. Los entrenadores... ¿Qué onda, bro? ¿Te vas a cargar más peso, bro? ¿Otro ciclo, bro? ¿Otro scoop de proteína? ¿Qué vas a querer, prote, bro? Dice... ¿Qué onda, bro? Sí, aquí tu servidor. Ay, le manda... Como buen entrenador le manda sus memes, sus stickers de gimnasio. Dice... Hola, me llamo Melisa. Y le manda el perrito. No soy bro. Dice... Oscar Cárdenas, me pasó tu contacto. Es que estoy buscando un entrenador personal. Pues qué gusto, bro, que te esté interesando esta compleja vida del fitness. Y le manda... Viva Cristo Rey. Yo tengo ese stick. ¿Qué onda, bro? La compleja vida del... La compleja vida del fitness. Fíjate que tengo varios paquetes que te podrían interesar, bro. Para ponerte bien mamado. Pero si ya le pones la otra. Ay, gracias. Oye, pero te repito que soy... Ay, amiga, es que luego hay unos que no entienden. No digo que todos los entrenadores. Pero hay unos que son bien farsantes y bien charlatanes. Ven que apenas lo platicamos con el... ¿Cómo se llama? El estelar y este ron. Que no hay algo, un consenso para identificar si son buenos o malos entrenadores. Vayan a ver ese podcast. Está muy bueno. Dice... Fíjate que tengo varios paquetes. Dice... Ay, gracias. Oye, pero te repito. Soy Melisa. Soy mujer. Y le manda la... Antes que nada, no soy güey. Soy una damita alemán. A la vez, ¿sabes? Dice... Dice... Ay, perdón, reina. Es que no leí bien. El Oscar es el que siempre me manda puros brothers. Por eso me quedé con esa idea. Ay, sí, no. Ay, como el Albertán. Y sí le manda el sticker del Albertán. Ay, sí, no, bro. Ir al aire es bien travieso. Si me lo imagino como entrenador de este gimnasio de Catepec. Dices tú. Yo iba a esos gimnasios. Bueno, la verdad es que nunca iba a los gimnasios. Apenas que empecé a ir con él. Ah, pues a mí se llama Oscar, mi entrenador. Dice... Ay, sí, no. Pero, ¿qué le interesa, reina? O sea, ¿ejercicio en qué forma? Y le escribe ella. Es que tengo resistencia a la insulina y sobrepeso. Recuerden que la principal causa de síndrome de orio poliquístico... Bueno, la razón de ser del síndrome de orio poliquístico es la resistencia a la insulina. Hay un exceso de insulina. Dice, es que tengo resistencia a la insulina y sobrepeso. Mi médico me recomendó ya comenzar con ejercicio de fuerza y resistencia. Pero de forma bien organizada. Y le con el otro. Perfecto, reina. Entiendo, entiendo. Pues llegó con el experto. Ay, sí, no. Y le vuelve a mandar otro sticker del Albertán. Ay, sí, no. Dice. Ay, sí, no. Melisa. Sí, Oscar me dijo que has ganado varios concursos. Dice, tengo años de experiencia. Este. Tengo años de experiencia, sobre todo con mujeres, con ciertos volúmenes y dimensiones amplias. Por no decirles gorditas. Es que ve que ahora se ofenden por todo. Y sí, pero hay que decirle que tiene sobrepeso o obesidad. Pero es propio. Propio el Ale Praderas. Con ciertos volúmenes y dimensiones amplias. O sea, están rellenitas. Y le manda su sticker del Piole. Y Ale pregunta a la Ale. ¿Y cómo trabajas? ¿Estás en un gimnasio? Pues mire, tengo planes desde 500 pesos hasta 4,500 pesos mensuales. Es que hay que pagarle bien al entrenador. Siempre y cuando sea bueno. Por eso investiguen. Dice. Más que nada dependiendo de sus objetivos y necesidades. Dice. Ya hacía antes algo de ejercicio. Y le pone la melisa. Pues hasta hace meses solo actividad física. Y hace 6 meses empecé con ejercicio cardiovascular en casa. Y bueno, para los que no sepan. Porque luego muchos dicen. A mí me pasa mucho en la consulta, amigos. Y voy a aprovechar ahorita que estamos hablando de ejercicio para explicarles. Una cosa es actividad física. Y otra es ejercicio. Porque es muy común que usted, señora que me está viendo. O su mamá o su tía. Diga. No, doctor. Yo sí hago ejercicio. Subo y bajo. Voy por los niños. Regreso. Voy a la escuela. Hago el quehacer. No, eso no es ejercicio. Eso es actividad física. La actividad física son todas aquellas, valga la redundancia, actividades que se hacen en el día a día. Como barrer, trapear, caminar, agacharse. Pero eso no es ejercicio. Por otro lado, ejercicio es una actividad planificada, estructurada y repetitiva que busca un objetivo claro como meta. Es decir, por ejemplo, si ustedes lo que quieren es crecer el bíceps o los aquí los, este, o la pechuga o la pierna, van a hacer actividades repetitivas con un plan y van a ir progresando. Por lo tanto, no es como que, ay, ya me agaché y ya con eso hice pierna. No, no, no. Tiene que ser repetitivo, progresivo y con un objetivo claro. Para que digan, ah, bueno, por eso es que dicen, ah, bueno, los lunes voy a hacer tren superior y voy a hacer brazo. Los martes voy a hacer pierna. Eso, eso ya es ejercicio. Por lo tanto, digo, no es necesario que vayan a un gimnasio propiamente, pero lo ideal es que sí vayan con un experto, porque uno no es... A ver, ¿cuál es la mejor medicina, amigos? La alimentación y el ejercicio. Y si la alimentación y el ejercicio son medicinas, pues tienen que ir con los expertos. ¿Quién es el experto en alimentación? El nutriólogo, no su coach, ahí que ven en TikTok. Y el ejercicio también es medicina, tienen que ir con un entrenador certificado. Pero pregúntenles, porque hay muchos que nada son certificados por su curso de fin de semana. No, no, bro, yo aprendí porque mira cómo es... Y nada más porque los ven... No, 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 tienen que tener una preparación. De hecho, hay carreras, por ejemplo, aquí en la UAP está la de entrenador físico, creo que se llama. Así no, déjenme en los comentarios. Con lo cual, o un fisio que ya vaya más especializado a eso. O ir con un médico del deporte. Un médico del deporte les prescribe el ejercicio y muchas veces él ya sabe con qué entrenadores mandarlos. Haga de cuenta que los entrenadores son como los enfer... Bueno, no, no, no es que sea tampoco malo ser enfermero. Pero son como los enfermeros. Uno pone las indicaciones y enfermería es quien ejecuta. Pasa lo mismo con el médico del deporte. Da las indicaciones de qué ejercicio hacer y el entrenador y es el que te pone a ejecutar y está revisando que lo hagas. Así debería de ser. Por eso es tan importante, primero, entender tan siquiera la diferencia entre ejercicio y actividad física. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el chismecillo que se ve que se va a poner muy bueno. Dice, ya le escríbele a lepraderas. ¿Y qué hacía como ejercicio cardiovascular? ¿Si le hacía bien o solo a la pura mamada? ¡Ay, qué convierto! ¿Si le hacía bien o solo a la pura mamada reina? Y le manda a su bellota. Ese capítulo de las chicas superpoderosas me gusta mucho cuando se disfraza. Y de ello hablan así las chicas superpoderosas cuando se transforman. Dice, pues mi doctor me recomendó hacer burpees, jumping jacks, saltar la... Los burpees son los que... Bueno, por acá va a aparecer un video de que es un burpee. Para aquí va a aparecer un video de que son las jumping jacks. Y saltar la cuerda, sentadillas y abdominales. Con eso, miren, con eso es más que suficiente. Ya escucharon a la Melisa. Como dice que va, este... Ha ido progresando. Empezó con cosas muy básicas que podía hacer en su casa. Y de todos modos les voy a explicar porque muchos no saben también la diferencia entre ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. El ejercicio cardiovascular comúnmente conocido como el cardio o ejercicio aeróbico. Es aquel que lleva a tu corazón a latir lo suficientemente rápido para empezar a quemar grasa. En términos técnicos, el cardio busca aumentar tu frecuencia cardíaca a través de aumentar tu respiración. El término aeróbico significa oxígeno y hace referencia al uso de oxígeno en los procesos de generación de energía de los músculos. O sea, básicamente lo que busca el cardio, el ejercicio cardíaco es andar en bicicleta, pero de forma obviamente progresiva. En la caminadora, hacer los burpees, los jumping jacks. Es aumentar tu frecuencia cardíaca y esto a través de aumentar la respiración para que lo capten más los músculos. Ahorita les voy a decir más adelante cómo calcular porque muchos dicen... Ay, no, doctor. Es que yo lato mucho. No me hará daño que lata tanto mi corazón. Ay, sí. Y no le hace daño que esté latiendo porque ronca bastante o porque está haciendo otras cosas. No se haga ridícula, por favor. Entonces el cardio también tiene que ser progresivo y de hecho los hits y los tabatas son una excelente opción. Pero ahorita vamos a ver este. Lo vamos a explicar más adelante. Y ya le escribe Lale. Pues de eso a nada está bien, pero qué bueno que ya va a empezar a ponerse durita con las pesas. Y ya le pone su chabel así. ¡Sabroso! Dice, oye, ¿y de qué depende el precio? Pues es que el paquete... ¡Ay! Y le pone sus pa... Estos son listos, son emprendedores. Dice, pues es que el paquete bronce básico de 500 es el puro entrenamiento de una hora cinco veces a la semana, pero con otras chicas. Y el de mil, que es el paquete bronce básico plus... ¡Ay! Les suena hasta sus nombres. Es personalizado. Estoy con usted... ¡Ah! Es personalizado. Estoy con usted sola toda la hora. Dice, ya el de dos mil, que es el paquete silver, te incluye pues lo que viene siendo tu plan de alimentación general. Ahora, eso también es muy común que los entrenadores que les pone que su plan de alimentación... No, ellos no son nutriólogos. Pueden dar tips y decir, ah, mira, a lo mejor come un poco más de proteína. Y explicar qué es lo que es la proteína, pero eso de que tu plan de alimentación general... Pues si no son nutriólogos viejos ridículos... Dice, el de tres mil, que es el paquete silver plus, es el ejercicio... ¡Ojo! Hay entrenadores, porque también conozco que tienen la licenciatura en nutrición o son nutriólogos como el Aries Terron, que primero se dedicó a la parte del entrenamiento y ya después a la parte de la nutrición. Dice, el de tres mil, que es el paquete silver plus, es el ejercicio de dos horas diarias más tu plan de alimentación. O sea, la diferencia es una hora de ejercicio. Y ya el de cuatro mil quinientos es el golden total. El ejercicio, dos horas diarias, plan de alimentación. Y más que nada, te añado estrategias de suplementación. ¡Ay! O sea, les anda recomendando seguramente cosas que no. Recuerden que hay suplementos para supermensos. Ahorita vamos a hablar de los que sí funcionan. En términos sencillos, los tres únicos suplementos para hacer ejercicio que tienen evidencia franca son la cafeína, o sea, echar de tu café, la creatina, no la creatinina como la lady creatina, la creatina y la proteína en polvo. Y son seguros. Y de ahí en fuera nada más. Pero más que nada, tú, tú, ¿cómo señala? Y más que nada, te añado estrategias de suplementación. ¡Ora, viejos ridículos! Dice, ay, él escribe el Ale, dice, Obvio, suplementación plus 100% segura. Y ya le pone la melisa. ¿Y esos precios ya incluyen el gimnasio? No, reina, ¿cómo cree? No sale. Dice, es esa parte. Yo estoy en el Jim Brothers. ¡Ay! Es un nombre de gimnasio. Jim Brothers Forever. Dice, ¿lo ubica? Dice, ah, sí, está como a 10 minutos de mi trabajo. Soy socio de ese gimnasio. La mensualidad cuesta 600 pesos. Pero si dices que Ale Praderas es tu entrenador, te hacen el 50% de descuento. Y te viene saliendo en 300 pesos. ¡Ay! Y le manda. ¡Uta, qué ofertón! Y ya le contesta la melisa. Ah, bueno, pues yo creo que el paquete básico de 500 pesos para que ya con todo me salga en 800. Pues sí, 300, 800. Porque ahorita no tengo mucho dinero. Y ya le contesta la melisa. Ok, ok, pues está bien para empezar. Ya luego le agarra el gusto y sube de nivel. Dice, yo tengo una frase que le digo a mis... ¡Hora! Dice, yo tengo una frase que le digo a mis cerdis. Cada día hay que ser... ¡Ay, qué poético! Dice, cada día hay que ser 1% menos peor. ¡Ah! Está muy bueno, 1% menos peor. Y le manda el entrenador. Cada día 1% menos peor. Dice, mañana te va en el gimnasio para empezar. ¿Te queda bien a las 8 de la noche? Sin problema, reina. ¡Ay, te veo con las demás cerdis! Y le manda un... ¡Ay, ay, ay, ay! Un cochinito. ¡Ay, qué forma de motivarlas! No le anden diciendo así. A menos que así se lleve, pero... Cerdis. Dice, desde esa primera conversación... Ya no escribe la melisa. Debi ver todas las banderas rojas. La verdad es que por el precio y la distancia de mi casa y el trabajo era mi mejor opción. Te mando... Mejor te mando audio. Y ya nos manda audio. Vamos a escucharlo. Pues entonces ya... Pues nos presentamos, normal. Le empiezo a platicar mi situación de la resistencia a la insulina, de los medicamentos que estoy tomando, de que pues estoy yendo a terapia también, que estoy yendo al nutriólogo, que tengo dieta y el seguimiento que llevo con usted, ¿verdad? Para que conociera pues como mi historial. Y me dice, no, todo muy bien. Yo te voy a ayudar, te voy a apoyar en lo que yo pueda. Si hay algo que te marque tu doctor, pues me lo dices. Me gustaría también conocer pues lo que se está pasando con ellos, ¿verdad? Y pues no, pues todo muy bien. Empezamos a entrenar ese día y pues bien, o sea, me hablaba de usted. Siempre al principio me habló de usted. Nunca fue que me metoteara. Pues obviamente yo sí le hablaba de tú, ¿verdad? Pero me habló de usted hasta ese momento. Entonces, pues muy bien el primer día. De hecho, muy bien. Me di cuenta que tenía también muchas clientas que eran la mayoría de las mujeres porque solamente en el tiempo que yo estuve eran dos hombres a los que les daba indicaciones. Y pues muy bien, o sea, todo muy bien y a gusto. Pues sí, esas fueron las dos primeras semanas. Creo que fueron como, ahorita estaba haciendo cuentas y fueron como 16 días donde todo tranquilo, o sea, muy respetuoso. Me enseñaba a hacer los ejercicios, cómo hacerlo y la posición del cuerpo para no lastimarme. Yo estaba muy a gusto hasta ese momento porque, o sea, sí sentía que me estaba enseñando y me apoyaba, ¿verdad? Me daba ánimos, me decía que vamos, puedes, y todo bien. O sea, yo me sentía a gusto con él. Me sentía muy bien. O sea, hasta ese momento de las lepraderas, esos primeros días, todo muy bien, esas primeras semanas, como todo, pero eso de que les llame Cerdis, vamos a seguir leyendo. Dice, lo único que me llamaba la atención, ajá, dice, lo único que me llamaba la atención era que a todas las mujeres les decía Cerdis, incluyéndome a mí. Así que un día le pregunté que por qué nos decía así, a ver, vamos a ver por qué, cuál es su pretexto. Amigos, estamos haciendo un break para tomarnos nuestro café. Ojalá que nos patrocinará Starbucks. Hace años ven que sacamos un video en Starbucks, ahí en el de Plaza Nuez Antara. ¿Cómo se llama la que se cayó? ¿Quién sabe? Pero está en el sur. Bueno, pero vamos a seguir viendo esto de los... Es que este chismecito está con audios y todo. Vamos, vamos a seguir leyendo. Y ya le pone la melisa, hola entrenador, buen día, y le mando una kit. Kit importante, dice, hola, hola reina, ¿cómo estás? Bien mamada, ¿verdad? Ay, sí, no, ay, no. Que le encuentran para todo. Le manda ahí a la kit. Bien mamada, ¿no? Y le manda una kit y mamada. Ya ves que la melisa. Sí, estuvo duro anoche el entrenamiento. Sigo embarada de las piernas y le manda la barba. Y así, uy mamá. Dice, dígame, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, pues es que desde el primer día me llama la atención que a todas las mujeres nos dice Cerdis. ¿Eso qué significa? Y ya le pone mirada que juzga así de, mmm, perrito, a ver, ¿por qué nos dice Cerdis? Dice, ah, pues es como yo les digo a mis entrenadas. Es lo que viene siendo más que nada el nombre del crío. Ah, o sea, o sea, hace su equipo de vamos, vamos este, chicas, vamos a ser nuestro equipo y su crío, ¿no? Su grupo. Y ya le pone, le manda al patricio. Dice, ah, o sea, le llama a sus entrenadas Cerdis. Dice, Cerdis significa, ah, tiene su significado. O sea, no es lo que pensábamos, o tal vez sí, pero tiene su significado de este, de su acró, se llama acróstico, ¿no? Como la canción, o acrónimo, no, acrónimo, acrónimo. Dice, Cerdis significa, C de coraje, E de enjundia, C de resiliencia, este, D de disciplina, I de incansable y S de sorpresa. Ay, o sea, tiene su razón de ser, vamos a ser uno por ciento menos peor con la Cerdis. Y le manda su, su mamado con corazón, o sea, eso significa Cerdis. Hijo grosero. Dice, son las aptitudes que deben de tener quienes entrenan conmigo para lograr sus objetivos físicos corporales. Pues ni modo que físicos, ¿qué? Físicos corporales. Para que cada día se pueda hacer uno por ciento menos peor. Y le vuelvo a mandar el, viva Cristo, ¿no? Dice, dice, ah, ya, es que pensé que era por algo más. ¿Por qué o qué? Pues, por Cerdis de cerditas. Y dice, pero que de, y ya le manda el gatito así de, ah, también a veces les digo, o sea, sí, ah, también a veces les digo así cuando no se ponen las pilas. Ah, si no. Dice, y ya le pone un cerdito ahí, barrigón. Y la melisa, jajajaja, dice, te está viendo, te vas a ir al infierno. Marranitas, puerquitas, jajajaja. O sea, así les dice, o sea, se los manda con doble mensaje, subliminal. Como el Sergio Andrade, que dice que las quiere, pero en realidad las manipula, a las Cerdis. Que ya veremos a ver de nuevo Cerdis, es coraje. Así les voy a decir a mis padres. No es cierto. Vamos Cerdis, no sean groseros. Dice, coraje, enjundia, resiliencia, disciplina, incansable, sorpresa. ¿Cuál será su sorpresa? Ya nos manda el este. ¿Qué tonta fui, Mr. Doctor? Por varios días pensé que realmente eso significaba ser, ay, amiga, ¿cómo crees? Bueno, sí, pero también por otra cosa. Y que nunca les podría decir marranas o puercas, pero un día todo cambió. Un día llegué tarde al gimnasio después del trabajo. Había tenido muchos pendientes. Como te digo, la clase con todas las chicas era a las 8 de la noche, y llegué 8.20. Llego corriendo, y me dice el coach desde el otro lado del gimnasio, ¡qué bonitas horas de llegar! Yo primero pensé que era en broma, porque me lo dijo muy serio, pero después me dijo, ya saben que si quieren dejar de ser mar... ¡Ay! Ya saben que si quieren dejar de ser marranas, deben ser disciplinadas, incluyendo el horario de entrenamiento. Apúrate, reina. ¡Oink! 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 Por eso les... ¡Oink! 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 Apúrate, Cerdis. Apúrate, 1% menos peor. ¡Oink! ¡Oink! Eres gordo. Ah, sí, el gordo es gordo porque quieras, y va a decir ¡Oink! ¡Oink! Dice, yo me saqué de onda. Es más, hasta de acordarme me da coraje. Mejor te mando audio. Y nos manda otro audio. Es lo que me gusta, que me manden audios explicándome y capturas. Porque Leo me dicen, ¡Ay! Te mando mi chisme, pero nada más es una captura. O no, no. Mándenmelo bien, con carnita, con todo como este. Entonces, después de eso, pues yo me le quedo viendo, ¿no? Porque me saqué de onda. Y le dije, ah, sí, ya voy. Solo dejo mi mochila, porque obviamente venía de trabajar. Y ya la puse en un local, y agarré mi botella de agua, y listo. Y yo le dije, ¿qué voy a hacer? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué hago primero? Y dijo, pues si ya sabe qué va a hacer, ¿para qué me pregunta? Dijo, ¿a poco no se ha aprendido ya la rutina? Dijo, ya tiene 15 días aquí, y no sabe nada. Dijo, ya sabe lo que tiene que hacer, ya no me pregunte, ya hágalo. Y a veces ya hace más repeticiones porque se está quedando muy atrás. Y yo dije, ok, o sea, bien, no fundía. Yo sí pensé, no fundía bueno, a lo mejor tuvo problemas en su casa, no sé, o sea, no quise como que tomarlo personal. Y ya, o sea, y todo ese día, ese jueves, todo el entrenamiento estuvo antipático, o sea, haciendo comentarios raros, de, siempre de huevonas, y, o sea, no era solamente a mí, era a las que estaban en ese momento, a mi hora entrenando, siempre de huevonas, y, y muévanse, y parece que no pueden, y si ya, ya tienen mucho tiempo, ya deben de saber qué es lo que sigue, no necesitan andar atrás de mí, y así cosas así. Y yo dije, qué raro que, pues ande así, ¿no? No está bien que venga aquí a desquitar su curaje con nosotras, que, pues, estamos pagando, y somos sus clientas, o sea, no es como que lo esté haciendo gratis. Pero, o sea, yo solo lo pensé, no le dije a nadie, porque hasta ese momento, yo no tenía como que, la confianza de decirle a alguna compañera que también estuviera con él, oye, pues qué gacho, porque yo no sabía qué relación tenía con las demás, porque, también me di cuenta de eso, de que, de que las compañeras, mis compañeras en ese momento, lo veían a él como, como, admiración, con admiración, como un, como un dios, o sea, ahora, como un dios, es que así empiezan, que empiezan a hacer su crew, y que empiezan a normalizar, que las traten mal, o sea, muchas veces normalizan, es como el podcast de la Florencia Gulot, o Guilloto, la de que era 30 años más grande, o 15, 20 años más grande que la, su esposa, y lo normalizan así de, sí, cerda, te lo digo por tu bien, Cerdis, y luego las otras, les digo, como el Sergio Andrade, verdaderamente, a ver, vamos a ver, vamos a seguir leyendo, eso se está poniendo cada vez, más interesante, que les digo, esto está muy fuerte, amigos, imagínense, que las otras ya, y ablatrándolas como dios, por eso, a lo mejor ella llevaba 15 días, y se le hizo extraño, pero eso de que las otras, lo veían como dios, como su, así, y así son muchas, así son muchas, yo cuando iba, al primer gimnasio donde iba, ahorita que estos años, que empecé a hacer ejercicio, a uno de los entrenadores, nomás porque era medio famoso, así, todas se le quedaban viendo así, sí, 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 o sea, sí las manipulan, porque son guapillos, son como el albertano, el guapo del barrio, ese día acabó el entrenamiento, y me fui a mi casa, pero antes de despedirme, una compañera de entrenamiento, que se llama Carmen, me pidió mi whats, para hacerme una invitación, como diario la veía, pues se lo di, y aquí es donde se pone turbio, porque esa noche, recibió un whats, entre otro personaje, entre otro personaje esta historia, vamos a leer, dice, la tiene guardada como Carmen, dice, hola Melisa, buenas noches, perdón por la hora, ojalá no estés durmiendo, y le pone la mesa, hola Carmencita, no para nada, estaba alistando mi ropa de mañana, cuéntame, a qué me querías invitar, ya le pone el carrito, dice, pues fíjate que a un grupo de whatsapp, como ya te diste cuenta, somos puras chicas, en la clase de 8, y pues la verdad, hemos hecho un grupo muy bonito, nos llevamos bien, nos echamos porras en el grupo, y pues este grupo, es el primer paso, para estar en el grupo, o sea como, para estar en el grupo top, bueno tiene su nombre, de su grupo dice, top 1% menos peor, ah pero como, bueno a ver si, ah pues si agrégame sin problema, y le manda un sticker, dice, dice claro, claro, claro si yes, of course, dice arigato, dice, pero, pero que es eso, del grupo top 1% menos peor, dice, es otro grupo de whatsapp, que administra el coach Ale, ahí estamos algunas chicas, pero solo pueden entrar aquellas, que estén primeramente, ah ya entendí, o sea son dos grupos, uno que, ah acá dice, este primer grupo, se llama, ser dis top, oh, y le manda un puerquito, o sea si, o sea ya saben, que les dice ser dis, no por el coraje, y la enjundia, la resiliencia, la disciplina, la este, sino porque, sabe que les dice ser dis, y son dos grupos, o sea, el primero, el de más rango, el rango más bajo, es ser dis top, y luego, si pasas bien, te conviertes en el top 1% menos peor, dice, en eso me llega la invitación de whats, y la acepto, supongo que como era cerca de medianoche, pocas chicas respondieron, se supone que eran como 20 ahí metidas, dice, y ya se llama el grupo, y miren como se llama el grupo, y tienen hasta un puerquito de portada, dice, grupo ser dis VIP top, órale, y le pone la Carmen, buenas noches, le damos la bienvenida a ser dis VIP top, y su emoji de puerquito, dice, a nuestra amiga, y esperamos próxima hermana, Melisa, ella es de la clase de las 8, o sea esto ya me suena como a secta amigos, a ver, dice, a nuestra próxima hermana Melisa, dice, ella es de la clase de las 8, y otra acá que estaba como a Adriana, dice, hola buenas noches Meli, soy Adriana, y también le manda su, o sea es, es su forma de como de representar, de decir, hola somos hermanas, y le manda su nariz de cerdito, y otra le pone, holi holi soy Karen, bienvenida, y también su emoji de cerdito, y la Melisa ya les contesta, hola buenas noches, buenas buenas, dice, gracias por incluirme en el grupo, ya Carmen me medio explicó, que es un grupo, de las chicas entrenadas por Ale, y le pone, su señor así, por el Ale, dice, le comentaba a Melisa, que aquí en cerditas, o sea como, ya no es cerdis, es cerditas, que aquí en cerditas, VIP top, emoji de cerdito, estamos las entrenadas, por el gran coach, Ale Praderas, pero no todas las chicas, sino las más aplicadas, las que no faltamos, las que siempre estamos dispuestas, a ir por más, o sea les lave el cerebro, viejo ridículo, dice, y sobre todo, las que tenemos potencial, para estar en el selecto grupo, top 1% menos peor, o sea estoy apareciendo, yo no sé si esto aparece como secta, o como Mirikei, o como este, sus grupos de estafas piramidales, que van subiendo, dice, como, como, entonces no están todas las que vamos a entrenar, a la clase de las 8, pone la Melisa, dice, y la Adriana contesta, no, yo por ejemplo, soy de la clase de las 5, y la Karen, y yo de la clase de las 10 de la mañana, o sea están reunidas, bueno de torrevueltas, no todas, porque recuerden que este grupo no están todas, solamente las más selectas, como carne selecta, de la, este, de los supermercados, pura carne selecta, de la Cerdis, dice, no, yo por ejemplo, soy de la clase de las 5, dice yo de las 10, dice, que la Karen pone, te cuento Meli, las 22 chicas de este grupo, pertenecemos a algunas de las 8 clases grupales, que da el gran coach a lepraderas, por, por, pero no están todas, dice, de cada clase que da el gran coach, oye, aparte si le dicen el gran coach, o sea, estas si las tienen diosadas, dice, de cada, de cada clase que da el gran coach, se seleccionan a las chicas, con más coraje, con más enjundia, con más resiliencia, disciplina, y que sean inancansables, para darles una sorpresa, pero, ah, esa es la sorpresa, pertenecer a este selecto grupo de Cerdis, y la Melisa, hola vieja ridícula, dice, y cuál es el objetivo, y si le puso, y cuál es el objetivo de tan selecto grupo, a ver, cuéntenme, dice, y ya le pone otra que no había contestado, dice, hola, soy Sandra, de la clase de las 11 AM, y obviamente eso, en Molle y Cerdito, dice, pues no sé por qué escribiste selecto, entre comillas, pero te cuento que aquí, todas somos chicas, en busca de un cuerpo sano, nos damos consejos, nos pasamos tips, y sobre todo, hacemos eco, a los consejos, y enseñanzas, del gran coach, a Lepraderas, estas sí están bien idiotizadas, o sea, y esto pasa que con el Frank Suárez, o sea, parece que extraño, pero ya estamos viendo, ven con el Frank Suárez, están todas idiotizadas ahí, no, que el gran maestro, el gran doctor Frank Suárez, que mi gran viejito AMLO, y lo adoran, y luego, y así hay muchas también en TikTok, o, o, por ejemplo, vean este documental en Netflix, había una secta también de un entrenador, que todos le hacían todo en la mañana, y, y le daban dinero, y todo, lo quitas, le pone, este, y aparte, desde que le, todas le dicen el gran coach, Ale Praderas, así se va a llamar este capítulo, el gran coach Ale Praderas, dice, la, la Melissa, ok, pero, yo no lo dije en mal plan, y ya le contesta de nuevo la Sandra, aquí, solo ser diselectas, ay, sí, dice, por ejemplo, aunque no soy de tu clase, oh, oh, o sea, si está, aparte, si están trastornadas, amigos, dice, por ejemplo, por ejemplo, aunque no soy de tu clase, sé que hoy llegaste 20 minutos tarde, eso hace enojar al gran coach, o sea, lo protegen, y son chismosas, aparte, dice, y ya le pone la Carmen, justo eso te quería comentar, Meli, vas a estar, ay, aparte, vas a estar a prueba en este grupo, pero si vemos que no estás dispuesta a acatar el 100% las indicaciones del gran coach Ale Praderas, te tendremos que eliminar, y le pone la Sandra, o sea, es como la más loquita a la Sandra, adiós, popó, te juro, Mr. Doctor, que me saqué muchísimo de onda, me reí de lo surreal que era eso que estaba leyendo, yo era pasadita la medianoche, así que ya ni contesté nada, una parte de mí quería saber qué tan locas estaban esas mujeres en ese grupo de WhatsApp, porque aquí chismosas somos, a la mañana siguiente me desperté con estos mensajes en el famoso grupo Cerdis VIP Top, y le pone ahí otro mensaje al día siguiente, dice, buenos días, la Sandra, buenos días, me informó directamente Marichuy, que no llegará a la clase de las 8, dice, y le pone James, alguien más va a faltar chicas, o sea, son como su secretaria, o sea, estas, o sea, verdaderamente si es el clan Trevi, andrá de esto, clan, el clan Grand Coach, o sea, así como la Mari Boquitas y la Gloria Trevi, regañaban a las subordinadas, y pone la Carmen, recuerden, tres faltas injustificadas, y las damos de baja, o se quedan sin oportunidad, de estar en este grupo, para que le avisen a sus compañeras, y la Karen pone, chicas, en el grupo 1% menos peor, están esperando la propuesta de porra para este mes, o sea, como porra de qué, o sea, aparte tienen como comunicación, o sea, si esto es como escalonado, es el Grand Coach, el grupo 1% menos peor, y las Cerdis top VIP selectas, y hasta porras hace, dice, la pone la Adriana, yo la tengo, mandaron sus porras, dice, a ver, vamos a ver de qué son sus porras, yo la tengo, ahí va, dice la Adriana, marranas no somos, Cerdis tal vez, yo ya no como y vomito a la vez, ahora viejas ridículas, marranas no somos, Cerdis tal vez, yo ya no como y vomito a la vez, y le pone su, su mesa así, ay no, es tan bien ridícula, yo pensaría que es pura, pero si existe, en todas las áreas, dice, pero la porra es para el, ah, le pone otra, pero la porra es para el Grand Coach, este mes no es para nosotros, o sea, le tienen que hacer, hasta porras le hacen al viejo ridículo, dice Carmen, yo le hice una noche antes de dormirme, vamos a leer la otra, bíceps tríceps ante brazo, bíceps tríceps ante brazo, alepraderas, es un mangazo, y manda su sticker, dice, me calienta más que el sol de verano, bíceps tríceps ante brazo, bíceps tríceps ante brazo, alepraderas, es un mangazo, dice, la Sandra cuando está, dice, ay no, está muy simple, el Grand Coach, se merece algo mejor, no se las iba a compartir, porque me cansa, ser la única que parece que tiene una admiración incondicional al Grand Coach, o sea, si la Sandra es como la más trastornada, dice, y le contesta la otra, la que puso su primera porra, la Adriana, oye, aquí todas estamos por y para el Grand Coach, y le manda el perro jalándole las griñas, dice, y la otra le pone, pero pues hay que echarle ganas a la porra, dice, es la última vez que les doy mi porra, pero quiero que les quede claro, pero quiero que le quede claro al Grand Coach, que yo se le escribí, o sea, entre ellas se pelean, para ver quién es la más consentida, como en el, este, con la, con el Sergio Andrade, y Amanda a la porra, la Sandra, pero miren, dice, entreno de noche y entreno de día, Ale Praderas es mi coach y mi guía, y ella también manda stickers, viejo sabroso, dice, no voy a, dice, no voy a permitir que me, que me, que me calientes, viejo sabroso, dice, pero están muy buenas las porras, así se las voy a decir a mi entrenador, entreno de noche, entreno de día, Ale Praderas es mi coach y mi guía, y la Carmen pone, ay, qué bonito, es un papucho, y otra pone, sí, la verdad, sí está inspirador, pero, ahora, pero yo le hubiera cantado, la de la bellaca, ahora vieja cochina, como que la de la bellaca, la de, qué bonitos ojos tienes, quiero chupar, cállense, viejos cochinos, dice, Adriana, no seas puerca, le pone la, la, la Sandra, ja, 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 me las imagino, porque, like, si tú también vas al gimnasio, y hay puras viejas ridículas, porque eso también pasa, y, miren, tenemos el ejemplo claro, el típico entrenador, que no le hace caso a los demás, pero está nada más con las puras mujeres, y tiene su bolita de mujeres alrededor, ahí en el gimnasio, y está, oh, y por lo largo ya son señoras casadas, viejas ridículas, vayan a hacer ejercicio, no a quererse ligar al entrenador, porque bien que su esposo les pague el gimnasio, y ahí se andan queriendo entregar al gran coach, y así hay muchas, qué bueno que, porque no habíamos tenido este tipo de casos, en este, yo ya siento que chismedicina, ay, es que no les había contado, amigos, ya saben que uno ya es famoso, famosillo diría la MP3, y lo siguen otras personas famosas, ¿saben quién me siguen en Instagram? La Rocío Sánchez Azuara, porque seguramente me quiere copiar mis casos, que son de la vida real, pero yo me siento ya así, trayendo casos de la vida real, y dice, no seas puerca, dice Adriana, y la Adriana dice, pero adaptada al gran coach, y ya la, y si la mando, a ver, pónganme la, mire, para los que no sepan, va a aparecer aquí la canción, para que la pongan, pónganla en pantalla, qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pe... y aquí ella ya la adapta, y dice, hasta vamos a hacerla como la cueca, qué bonitos bíceps tienes, quiero que me los entrenes, el glúteo y la pelvis, desde el lunes hasta el viernes, vieja cochina, y le pone traca, qué bonitos bíceps tienes, quiero que me lo entrenes, el glúteo y la pelvis, desde el lunes hasta el viernes, dice, el gran, como la del reggaetón champán, el gran coach, coach, reggaetón, oigan, por cierto, aquí los de Ucronia, me enseñaron otra del Danny Flow, martillazo en el, martillazo en el, como es, voy a hacer un tiktok, martillazo en el, que diga, doctor, me duele el coxis, qué hago, martillazo en el, doctor, tengo estreñimiento, qué hago, martillazo en el, la ex y tú también has escuchado, la del martillazo en el, todo el día se la pasan, escuchando la, martillazo en el, vamos a seguir, dice la Sandra, así deben ser las cosas chicas, echarle ganas, para no decepcionar al, al gran coach, y pone la Sandra, para los que no saben, yo ya estaba en el grupo, uno por ciento menos peor, y me regresaron a este, es injusto, porque día a día, me esfuerzo para agradarle, y hay algunas de aquí, que ni siquiera participan en el grupo, como, y ahí ya se metió con la Melisa, como la tal Meli, que agregaron anoche, o sea, ya le está tirando tierra, esta mendiga Sandra, dice la Melisa, oye, yo estaba leyendo, todas sus tonterías, me daban ganas de escribirle, ya basta de estupideces, pero no iba a pelearme, con viejas ridículas, porque como ya te diste cuenta, estaban obsesionadas, con el gran coach, a mí me estaba dando, entre miedo y risa todo, pero en ese momento, me llega un mensaje de Ale, el entrenador, y ya le mandan, ahora miren viejo, o sea, como va perdiendo, este, va más bien agarrando confianza, primero, si le hablaba de usted, y ahora miren, le manda, buenos días culona, ahora, viejo cochino, y la Melisa pone así, signos de interrogación, dice, perdón, se me fue el sticker, buenos días Meli, ¿cómo andas? dice, y la Melisa, bien, con unos pendientes, ¿y tú? pues yo bien sabroso, ay, sí, y le manda, le manda un minión mamando, yo bien sabroso, ay, sí, ay, ese me perdió, vamos a ver acá, deséate, oye, te escribo, para que me digas bien, que estás tomando de medicina, que me cuentes tu historial médico, es que te tengo una propuesta, y la Melisa, pues como te digo, tengo resistencia a la insulina, y me estoy aplicando un medicamento, que se llama Saxend, Saxenda es Liraglutide, y es un fármaco, que originalmente fue creado, para la diabetes, pero, funciona más para la resistencia a la insulina, y desafortunadamente, muchos lo están ocupando, para bajar de peso, igual que el Semaglutide, pero esta es la marca Saxenda, pero la sustancia, se llama Liraglutide, dice, ah, no manches, eso cuesta bien caro, dice, además de mi seguimiento, con mi nutrióloga, y mi psicóloga, y le pone la, bueno, y sí, sí cuesta caro, cuesta como 4 mil, 5 mil pesos, el tratamiento del mes, dice, pues con razón, y le pone la medicina, con razón, que, pues, que por eso no inviertes más en tu salud, ay, cómo no va a invertir en su salud, si 4 mil, y aparte, está yendo con el médico, con la nutrióloga, con la psicóloga, y luego contigo, cómo no va a invertir en su salud, y le pone la, justamente la medicina, le pone, ¿qué? dice, no entendí, es que, pues, te iba a proponer, ya pasar al siguiente nivel de entrenamiento, tienes potencial, estoy mamadísimo, hijos de su puta madre, dice, pero, pues, ya vi que te gastas más barro en puras medicinas, y le pone la medicina, no me importa gastar, siempre y cuando sea en pro de mi salud, no, pero esas cosas te pueden dañar tu páncreas, ahora, ¿cómo le van a dañar el páncreas? no sean ridículos, a ver, les explico qué es el iraglutide, porque también muchos tienen miedo, hay como las lobatontas, y muchas de sus seguidores, no es que el iraglutide, a ver, como todo, son medicamentos, y no se pueden automedicar, desafortunadamente, el iraglutide, o sea, Xenda, es de libre venta, tú puedes llegar y te lo venden, de hecho, por eso hubo desabasto, hace un par de meses, se debe de individualizar tu caso, y ver si eres candidata, o no este a fármaco, y ver que no haya otras causas, por las cuales no puedes bajar de peso, entendiendo claro, que bajar de peso, no es el único objetivo, más bien se trata de estar saludable, iraglutide, o Saxenda, o en el IMSS lo tienen como victosa, es un análogo de GLP-1, y qué son los GLP-1, en términos sencillos, los GLP-1 son sustancias, que formamos en los intestinos, en las tripitas, estas sustancias, que formamos de forma natural, hacen que la insulina funcione mejor, este medicamento, es un análogo, es decir, es una sustancia, que se parece mucho a los GLP-1, y hacen exactamente lo mismo, potencializan la acción, de la insulina, por lo tanto, la insulina, al ser una hormona anabólica, uno, se utiliza de mejor forma, la energía que tenemos extra, en nuestro cuerpo, si tienen exceso de glucosa, las personas con diabetes, o si tienen restencia a la insulina, baja la glucosa, disminuye la insulina, disminuye el apetito, hace que la persona, se sienta más llena, de manera, pues, pronta, con poquito, ya se llena, pero no porque sea un medicamento, propiamente, para bajar de peso, como el redotexo, esas cosas, este, que se ponen, que la semilla de Brasil, no, es más bien, una sustancia, que producimos de manera natural, en nuestro cuerpo, pero potencializa, la acción de la insulina, obviamente, es un medicamento caro, amigos, pero bueno, vamos a ver, dice, dice, no, pero esas cosas, te pueden, ay, aparte, la liraglutide, por eso salió esto, liraglutide, no daña el pan, dice, en todo caso, la única contraindicación, es que tengas antecedente, en tu familia o personal, de cáncer de tiroides, por eso tienes que ir con tu médico, para ver si eres apto, para ese fármaco, dice, yo ya leí, ahora mírenlo, viejo ridículo, o sea, este, ven desde hacer, que se cree nutriólogo, que se cree experto en suplementos, viejo ridículo, dice, yo ya leí, que hasta cáncer, te puede dar, y manda a su perro, dice, Melisa, mi médico me explicó, que en mí, la posibilidad, es nula, igual, me lo comentó, mi nutrióloga, o sea, los expertos, no tu viejo ridículo, no manches, a mí solo me das 500 varos, cuánto gastas ahí, con tu nutrióloga, fácil, unos mil varos, luego lo de tu doctor, otros mil, o sea, y a ti que te interesa, viejo baboso, pues ellos si estudiaron, no como tú, dice, no reina, eso, oh miren, o sea, envidioso, no reina, eso lo puedes invertir en mí, y le pone, la decepción, la traición, hermano, y le pone la Melisa, otros signos de interés, recién, de que te pasa estúpido, no entiendo a qué vienen, todos esos comentarios, pues a que yo creo, que ya puedes meterle proteína, a tu dieta, para que crezca la carnita, ponerte durita, ay si no, y le pone, super vieja sabrosa, el otro es viejo sabroso 17, y ese como es super 17, super vieja sabrosa, dice, pues mi nutrióloga, aún no ve la necesidad, de añadir algún suplemento, dice, pero pues, ella no es la que te entrena, aquí el mero mero soy yo, estoy mamado, o sea, si se me imagina, como, o sea, con todo respeto, verdad, con los albañiles, que se echan su kilo de tortillas, todos los días, y su coca cola, porque le manda el sticker así, bien mamado, tomándose la coca, dice, quería proponerte, añadir la proteína, y pone la melisa, y cuál proteína, para preguntarle a mi nutrióloga, dice, la mejor, la única, la de Herbalife, viejo ridículo, o sea, quiere, y eso es típico de tías, y de tíos, y de primos, y primas, y de ridículos del gimnasio, de no, déjate de poner esto, que te mandó el experto, el internista, la nutrióloga, y mejor ponte mi Herbalife, dice, la única, la mejor, la de Herbalife, y ni siquiera sabe escribir, y le manda, yo amo Herbalife, y la de Melisa, Herbalife, esa mera, me siento bien, pregúntame cómo, ay, si no, y le, y tiene, tiene sus stickers de Herbalife, o sea, si es fan de Herbalife, oye, este giro inesperado, tiene muchas cosas, y le pone la misión, ay, es que no sé, yo escuché que esos productos, dañan el hígado, puras mentiras, es que a los médicos, no les conviene, que ustedes como pacientes, estén bien, ah, típico, de charlar, y le manda, otra sticker, dice, dice, dar bienestar, es amor, dice, ya lo dice, el buen, ah, y aparte, el viejo ridículo, admirador de Fran Suárez, dice, ya lo dice, el buen Fran Suárez, lo conoces, y le pensé, la Melisa, no, no tengo el gusto, dice, la lepraderas, se lo echaron, por descubrir la cura del cáncer, pero, ¿qué dices de la prote? dice, además varias chicas de la Cerdis, la consumen, y nada les ha pasado, o sea, si esto, le saca dinero, vendiéndole su proteína de Herbalife, y quién sabe con qué otras cosas, a ver, entonces está poniendo cada vez más turbio, dice, pues déjame preguntarle a mi nutrióloga, a ver si me recomienda incorporarla, te va a decir que no, aprovecho ahorita que voy a hacer pedido, bueno, o sea, si quiere aprovechar, así de una vez, dice la Melisa, bueno, déjame hoy, al ratito te digo en el gimnasio, cámara a mi Cerdis, ahora, cámara a mi Cerdis, y le mando otra Cerdis, cosita, y me escríbe la S, así como escuchaste, Mr. Doctor, y me manda el sticker, de la S, el gran coach, me estaba recomendando su mierda, ay, qué buen nombre, su mierda live, obvio, yo ya no estaba dispuesto a seguir con ese güey, y mucho menos ser parte de su Cerdis, pero tampoco iba a dejarle mi dinero, y como sabía que no me lo iba a regresar, mi plan era terminar el mes, y salirme, ese día me volví a atorar con cosas del trabajo, y pues no pude llegar al entrenamiento, en la noche, uy no, las Cerdis no soportaron, se atacaron, se atacaron verdaderamente, y ya nos manda otra conversión del grupo, del grupo Cerdis Top VIP Club, dice la Carmen, hola Melisa, buenas noches, y nuevamente su emoji de cerdito, y la Melisa, hola, y le pone así, ay miren, vieja ridícula, está bien así, nos puedes informar, por qué no llegaste hoy a la clase, y la Sandra, la que no es de esa clase, dice, perdón, y la Carmen, es que no avisaste, y la Melisa, ah, ahora resulta, ahora resulta que les tiene que avisar, vieja ridícula, dice, yo no tengo por qué avisarle a nadie, si llego o no llego, y le pone a la Sandra, por esa actitud, se decidió sacarte del grupo, creo que fue una mala idea integrarte, aún no eres una cerdy, y la Melisa le pone, jajajajaja, jajajajaja, pues ni me interesa hacerlo, y la Adri, y le pone la otra, excuse me, y la Carmen, que así seguramente, todo así, se están leyendo, se están peleando, y le pone, ¿cómo te atreves? y otra, y la Sandra es infartada, la Carmen, es un honor, ser una cerdy, es un honor, estar con el gran coach, ay, que bueno, somos para las porras, incluyanme en su grupo, Cerdis VIP, yo también hago buenas, es un honor, estar con el gran coach, jajajaja, y le ponen un marrano golpeando, y la Melisa, jajajaja, y les manda el sticker, la gente se inventa, cada pinche perra mamada, le pone, están muy mal, todas en este grupo, y la Sandra, a nosotras nos respetas, las que se deben de respetar, son ustedes, ¿cómo pueden dejar, que las trate así? ¿cómo es posible, que dejan que Alejandro, las insulte, les diga marranas, cerdas, les grite, y aparte, les venda esas porquerías, de proteínas, y suplementos? y le pone la Carmen, el gran coach, lo hace por nuestro bien, se preocupa, por nuestra salud, dice la Sandra, y la Karen, todas sus recomendaciones, y palabras de aliento, son para cada día, ser 1% menos peor, y la Adriana, nos impulsa a ser mejores, cerdis, o sea, si están bien dañaditas, bien lavadas de su cerebro, y la Sandra, honrado debería sentirte, de que el gran coach, Ale Praderas, nos pidiera, o sea, él les pidió, nos pidiera, que te hiciéramos parte, de ser disto VIP, dice, la Melissa, ¿cómo? ¿Ale sabe, de la existencia, de este grupo? dice, por supuesto, nosotras, no estábamos tan conformes, pero a él, le gustó tu perfil, o sea, si las va seleccionando, esto es un clan, Trevi Andrade, dice, ¿cómo que le gustó mi perfil, cabroncillo pendejo? Oye, respeta al gran coach, él estaba interesado, en hacer una mejor versión de ti, pero mañana mismo, yo me encargo de decirle, que te sacaremos del grupo, y le pone otra, sí, que se largue, que se largue, y le pone la mesa, por misa que me dio una vez, dice, no podes, y miren, no podemos hacer nada, sin que él lo autorice, dice, no manches, les ha lavado cañón el cerebro, chavas, de verdad, ojalá abran los ojos, las está tratando súper mal, nada justifica que les, justifica que les hable así, Carmen, tú no sabes nada de cómo nos cuida, y emoji de corazón, dice, siempre nos demuestra, de una u otra forma, su cariño, dice, yo no le diría cariño, yo lo llamaría amor, o sea, si están locas, es el Sergio Andrade, de los suplementos, el Sergio Andrade, de los coach, y la Melisa le pone, ay no, que asco, y la pone la Sandra, estoy guardando capturas, de todo esto, para enseñárselas, yo también mañana, al gran coach, dice, miren, si ustedes no me sacan, yo me voy, y así me salí, de ese grupo de locas, parecía, ah, miren lo que les digo, parecía el clan, Trevi Andrade, Mr. Doctor, me causaron tanto miedo, que ya ni siquiera, quería ir a entrenar, pero había dejado, en mi casillero, ropa y algunas cosas, así que tendría que ir al gimnasio, así que esa noche, después del trabajo, pasé al gym, el gran, el gran Ale Praderas, estaba entrenando a algunas chavas, y solo se me quedó viendo, y me seguía con la mirada, en lo que sacaba las cosas del casillero, cuando se dio cuenta, que no me iba a quedar a entrenar, dejó de entrenar a las chicas, y me fue a preguntar, que qué onda, que qué había pasado, en el grupo de Watts, yo me sentía, muy incómoda, Mr. Doctor, no había hecho nada, pero me sentía, como incluso culpable, pero es que les digo, que así empiezan, poco a poco, poco a poco, se ganan su confianza, luego las intimidan, como culpable, o sea, ese tipo de güeyes, son súper manipuladores, que hasta yo estaba, que hasta yo estaba consciente, me sentía mal, me dijo, no le hagas caso, la neta, es que luego son bien intensas, no te vas a quedar a entrenar, y yo le digo, no, entonces me pregunta, y qué pensaste de la proteína, y pone, bueno, sabes qué, mejor te mando audio, ay, nos manda otros dos audios, vamos a escucharlos, están larguitos los audios, amigos, así que vamos a ponerlos en por dos, y me dijo, pues piénselo, dijo, porque este fin de semana, a ver, no, mejor si lo ponemos en 1.5, y me dijo, pues piénselo, dijo, porque este fin de semana, voy a hacer un pedido de proteínas, y ya quiero pedirle la suya, porque debe de estarse tomando una proteína, sino de qué le está sirviendo, no, el músculo no tiene recuperación, y le dije, sí, voy a platicarlo con Mariana, y, y te digo, mañana, y dijo, pues sí, dijo, pero le dice, dijo, que yo no sé de qué le tienen que pedir opinión a la nutróloga, pues esa es la decisión suya, no de ella, dijo, usted puede decir ahorita sí, y yo se lo pido, o sea, no más es que me diga, y le dije, tengo que platicarlo, y tengo que pensarlo, no es como que yo traiga el dinero aquí mismo, y te lo pague, y aparte, pues es un gasto extra. Y claro, este lo hace para venderle cosas, vamos a ver. Y, pues nomás se me quedó viendo así como que, pues sí, o sea, mal, como enojado, y dijo, ponga, y me dijo, pues ya ponga, váyase poniendo las pilas, porque si de aquí a diciembre no baja, entonces, pues no sé qué vamos a hacer con usted, porque pues está, no se ve un cambio en estas, ya creo que eran como tres semanas, no veo un gran cambio en su cuerpo, dijo, está atascada, dijo, atascada en ese peso, dijo, está muy gorda, dijo, no entiendo por qué no baja, dijo, póngale más ganas, dijo, rompase la madre, dijo, me vale madre a mí que duré dos horas aquí chingándole, dijo, tiene que bajar, dijo, de aquí a diciembre es el objetivo de que baje y quede, pues no bien, como yo quisiera que quedara, dijo, yo quiero que quede bien buena, dijo, y hasta que yo no apruebe que está bien buena, pues no, no va a estar buena, hasta que yo no apruebe que está buena, se dan cuenta, o sea, si las capta, está bien loco este tipo. y me quedé así como que, o sea, y le dije, es que yo no me vengo aquí para que tú apruebes mi cuerpo, no, o sea, no, no voy para que apruebe, no, es que no, no entiendo por qué él piensa que, para que, o sea, no sé por qué piensa, que él debe de aprobar mi cuerpo, o el cuerpo de las demás personas, y sí, o sea, es lo que, lo que ahí yo vi en ese momento, en que si él decía, estás gorda, es que estás gorda, y hasta que no tienes una aprobación de él, no estás bien, o sea, si tu coach te ve, en ese caso él, buena, ya la hiciste, porque estás buena, y porque estás aceptable para él, ya todo está bien. O sea, hasta que no estuvieran buenas, también no las pasaba seguramente al otro grupo, o sea, está bien loco. Vamos a seguir escuchando. Si él dice que no, o sea, te va, lo que él hace es que te baja la moral, y te pisotea, y te humilla, y todo, y todos, o sea, lo aceptan, lo aceptan, lo aceptan todo eso, todas esas ofensas lo aceptan. Yo en ese momento, yo no, cuando él me dijo, estás gorda, yo no me sentía así, yo no me sentía así, es más, no me siento en este momento así, sé que tengo, pues, estoy, tengo obesidad, tengo un tipo de obesidad, soy consciente de ello, pero yo no me siento así, yo nunca me he sentido gorda, como él lo dice, pero sí he tenido conocidas, tengo una amiga que, que está luchando contra un peso, y contra ansiedad, y depresión, de que tiene un peso elevado, y digo, si él viera a mi amiga así, y le dijera eso, la mandaría al hoyo, o sea, no, pues si imagines, que gorda, gorda, o sea, depende, o sea, no puede ser posible, hijo ridículo, lo bueno es que ella estaba yendo a terapia, y por eso no le afectaba, y había superado muchos fantasmas, como nos dijo al inicio de la historia, no sé, o sea, no, no me checa eso, no me checa, porque, porque se aprovecha así de, no sé, de las mentes débiles, porque las hace sentir así tan mal, y yo, no, no, por eso fue mi desilusión más grande, porque, porque un millón de las personas, hay personas que sí, tienen una obesidad más, pues sí, más, más elevada, más difícil de tratar, y que no es porque coman, es porque tienen alguna enfermedad, que, que nos hace, pues ser más difícil, el proceso de perder peso, y él no lo, no lo acepta, o sea, él dice, eso no existe, la resistencia a la insulina no existe, solamente la están engañando, eso, ah, ah, no, no exige, pero él sí quiere vender su proteína de Herbalife, ¿no? Ay, no, viejos ridículos, y vamos a escuchar el otro todavía, entonces, pues, ya, después de todo esto que me dijo de, de este, decirlo, incluso decirlo enfrente de las demás compañeras, de que soy una vieja loca, de que estoy gorda, de que parezco un pez globo, de que, o sea, sí le dijo eso enfrente de todas, y es que es eso, para, para hacerla sentir mal, y de ahí después levantarlas, o sea, le dijo lo, ay, no, cara de Pokémon, ahora le dijo cara de Pokémon, viejo ridículo, y tu cara de qué tienes, no supe qué hacer en ese momento, no supe qué decirle, le dije, me sentí humillada, sí, sí me sentí humillada, y, y dijo, pues ya, póngase las pilas, y, nomás me avisa para pedirle la proteína, y del sabor que la quiera, y la voy aquí mañana, para chingarle más, y tiene que bajar, dijo, yo no sé cómo le tiene que hacer, pero tiene que bajar, amarres el hocico, porque se me hace que me está haciendo la dieta, está tragando de más, amarres el, como si la obesidad fuera solamente por comer de más, ay, no, es el hocico bien amarrado, y, y, póngale ganas, y, tiene que bajar de peso, yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que bajar, tiene que quedar, en ese tiempo, me decía que en 55 kilos, y, yo, le dije, ah, sí, lo voy a pensar, le dije, lo voy a pensar, y, mañana nos vemos, y, adiós, no me, o sea, no, sí me sentí, me sentí humillada más que nada, porque me lo dijo enfrente de las demás luciéndose, luciéndose, todo esto lo escucharon todos, o sea, todo lo que me dijo lo escucharon todos, desde que me estaban haciendo tonta, desde que estaba pagando por algo que no necesitaba, desde que estaba gorda, todo, todo lo escucharon, o sea, y hasta hablaba fuerte, entonces, sí, o sea, sí, así me humilló, me sentí el doble de humillada, y agarré mis cosas, y salí de ese gym, y dije, no vuelvo a regresar, no vuelvo a regresar, no tengo la necesidad de estar aguantando a este tipo de personas, no quiero ser personas en mi vida, no voy a pagar por humillaciones, por que alguien me haga sentir mal, no, no voy a regresar, entonces, no regreso, al siguiente día, y, pues ya, me empezó a mandar mensajes, que... Ah, le empezó a mandar mensajes, o sea, tal vez que la humilló, o sea, ¿qué le iba a mandar? A ver, vamos a ver si nos mandó esos mensajes, yo creo que sí, a ver, vamos a verlo, y aquí ya le valió, o sea, de decirle buenos días, ¿qué onda, bro? Después le dijo, buenos días, culona, y ahora miren lo que le escribe, buenos días, buenos días, marrana, y le mandó un puerco, buenos días, marrana, le manda ahí el puerco, y le manda otro emoji, otro sticker, dice, gorda, y le manda otro puerco en el lodo, ¿qué dice? Dice, te ves enfermo, ¿qué dice qué dice? Y le pone el ale, te estuve esperando anoche, no llegaste, no me vas a tener, no me vas a tener de tu pendejo, dice, perdón si te lastimé, y le manda al negro, perdón si te lastimé, aquí vienes o vienes, si no, si no, no ocupes el espacio de otra marrana, o te enojaste por lo que te dije anoche, por eso estás como estás, toda gorda, ¿qué me ves marrana? ¿qué me ves como el, como el, ¿qué me ves marrana? ¿qué me ves? No, nada, 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 acá me pone en el video, ¿qué me ves marrana? Nada, nada, ¿qué me ves? Nada, nada, más te vale marrana, dice, por eso estás como estás, toda gorda, y le manda otro emoji, dice, ponte las pilas, ya te déjate de chingaderas, y de los medicamentos, ni te van a servir para nada, y todavía le llamó, tres llamadas perdidas, dice, contesta, y le pone la melisa, oye, ¿qué te pasa? Estoy trabajando, no tengo por qué darte explicaciones, y deja de decirme así, dice, pues así es como estás, toda botijona, puras putas mamadas, de mi cuerpo no opinas, yo no soy como tus cerdis, quisieras estar como ellas, sabrosas, buenotas, dice, no digas mamadas, Mary Jane, dice, yo te propuse porque creí que tenías huevos, y que ibas a chingarle, pero ya me di cuenta que te vale madre, dice, el que, el que vale madre eres tú, papito, ya cierre el hocico, le pone la melisa, papito, ya cierre el hocico, el chuponcito, y le contesta a él, la que debe cerrar el hocico eres tú, deja de tragar, dice, se supone que estabas preparado, pero ya, ya vi que no, eres un entrenador del montón, y le pone la, el, del montón tus pinches especialistas, que ni han logrado que bajes de peso con sus supuestos medicamentos, déjalos, y le pone la melisa, no soportas, ¿verdad panzona? el otro envidiado, y le pone el otro, la panzona eres tú, tragas y tragas, sé realista, no vas a poder bajar la panzota, si no haces lo que te digo, y le pone la melisa, y entonces, la melisa, mientras no quites todo eso que te estás metiendo, y todas esas ideas pendejas, no vas a avanzar, dice, el que se ve que no avanzó, el que se ve que no avanzó, pero de primero, de primaria, eres tú, órale, periódicaso en el hocico, dice, sola mira tu ortografía, y así te atreves a compararte con mi médico, mi nutrióloga y mi psicóloga, y le pone, le manda a la dana Puebla, yo creo que eso es una falta de respeto, diría, y aquí viene el giro inesperado, que ustedes no sabían, diría mi médico, ridículo, y le pone la ley, ridícula tú, de todos esos, yo creo que al único que necesitas, es al loquero, porque si estás bien loca, y yo opino de lo que quiera, marrana, marrana, dice, que me ves marrana, que me ves, no nada, nada, dice, si yo no opino de tu, si yo no opino de tu pendejes, porque tú vas a opinar de mi cuerpo, y le manda los stickers de la Shakira, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también, dice, y tú trabaja más la lonja gorda, y le pone el melisa, mira, ya estuvo bueno, querías hacerte notar, querías muchas clientas, pues ahora las vas a tener, serás el entrenador más conocido de México, viejo, ridículo y gordofóbico, ya basta de estupideces, y bloquea al Ale Praderas, lo bloqueó, y pues así fue que terminé bloqueando al gran coach Ale Praderas, quería agradecerle mucho Mr. Doctor, por ser mi doctor, y por enseñarnos que nadie debe opinar sobre nuestro cuerpo, ojalá que este chismecito le sirva a la gente en general, para que no se deje de ningún charlatán, y que no se preste a utilizar ningún suplemento para supermensos, se le quiere a Bras, y así es amigos, esta paciente, es mi paciente, que me mandó, yo fui al internista, que la mandó con el entrenador, pero como ella es del norte del país, y yo la veo por videoconsulta, pues no, pero afortunadamente logramos contactar a un buen entrenador, que también es nutriólogo, y que es entrenador deportivo, y porque yo sé que se quedaron con el chismecito, y quieren escucharlo de viva voz, hoy al término de este chisme de cina, como eso de las 9 y media, a 10 de la noche, vayan a mi Instagram, porque voy a estar con la Melisa, que no se llama Melisa, para guardar su identidad, pero si quieren saber su nombre, pueden ir a mi Instagram, y ver al entrenador, que ahora sí le está entrenando bien, y que nos cuenten bien su chisme, y ver cómo han progresado, pero de la mano de un especialista, así que nos vemos en Mr. Doctor Oficial, ahí en Instagram, para echar el chismecito, y pasemos a la siguiente historia, pero denle like, porque les encanta el chisme, les encanta todo, y no le dan like, denle like, este va a ser el primer chisme, donde tenemos de viva voz, y con la cara y todo, a la protagonista.